Este tocadiscos es apto vinilo 7, 10 y 12 pulgadas y lo reproduce a una velocidad de 33, 45 y 78 revoluciones por minuto. Tiene conexión Bluetooth y parlantes incorporados. Tiene salida auxiliar para conectar un dispositivo y salida RCA para conectar parlantes externos. Es una fusión perfecta entre lo clásico de su diseño y lo moderno de sus funciones. No olvides suscribirte a nuestro canal, síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima.